Alesse Kia Motors Modelos innovadores, tecnología y vanguardia a nivel mundial Kia Motors es la marca con mayor ventas en el mundo y una alta garantía en seguridad vehicular Alesse le ofrece toda esta variedad en un solo lugar Encontrará toda la gama de autos y camionetas con excelente servicio y asesoría personalizada Además, obtendrá garantía de un servicio postventa con talleres y stock de repuestos Visítanos en cualquiera de nuestros locales Alesse Kia Motors 5 años de garantía o 100.000 kilómetros